Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De blue De pink o de blue Felicia De estar en azul Y volando, volando, feliz Yo me encontro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Felicia De estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré 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 Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh No es blue, te pinto de blue Felicia De estar en azul De estar en azul De estar en azul Y de estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue, te pinto de blue Felicia De estar en azul Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue Te pinto de blue Felicia De estar en azul ¡Suscríbete y activa notificación!